Santa y preciosa, llena de amor. Madre, eres hermura, eres una flor blanca y preciosa. Llena de amor, si, Señor, abren a mí, ven, ven a mí. Cúbreme con tu mando lleno de amor, sí, Señora, ven a mí. Ven, ven a mí, Cúbreme con tu mando lleno de amor.